Desde hace ya bastante tiempo hay un mouse que ostenta el título de Ray Calidad Precio Poseyendo un precio sumamente bajo características muy importantes para juegos competitivos Considerándose así la primera opción a considerar para muchos aún años después de su salida al mercado Para los que piensan que me refiero al Logitech G203 ¡Están pendejos! Es que estoy hablando del ya mítico Razer Viper Mini El cual por alrededor de 30 dólares simplemente no tiene competencia Como nada en esa vida es perfecto Hoy vengo a hablar de 3 problemas que le encuentro a este mouse Y que hace que uno tenga que considerar un poquito la compra Ya no puede ser tan a ciegas Comencemos hablando de lo que asumo es el punto menos relevante para la mayoría de los que están viendo este video Y es que a pesar de que el software del mouse no es directamente malo En general es bueno ¡No me gusta! Se me hace lento, enredado, con demasiadas funciones que nadie usa a priori No sé, no me termina de gustar Pero yo alferco Si no te gusta el software del mouse Paz de con que no lo uses Y está Y en eso tienes razón El problema es que Razer trata de meterte el software en la boca a la fuerza Diciendo que apenas conectes el mouse al computador Este se instale A mi parecer eso es sumamente molesto Además de que si eres alguien bastante interesado en el RGB Simplemente no puedes cerrar el programa Porque se quita la configuración del RGB Y vuelve a un estado default Pero yo alferco Si el mouse no es capaz de guardar su configuración de iluminación Es debido a la poca memoria que tiene con el fin de reducir gastos Y poder venderlo a su precio Este argumento sería algo a tener en cuenta Si no fuera porque si es posible guardar en la memoria del mouse El efecto de iluminación deseado Para esto solo tienes que tomar la maravillosa decisión De pasarte a Linux Y ahí te vas a instalar tanto OpenRacer Como OpenRacer como el entorno gráfico polichromática Pues como cosa rara En Razer Synapse no es compatible con Linux Este software podrán configurar su mouse sin ningún problema Esto con el plus de que hay que cambiar la iluminación Esta se va a quedar guardada en la memoria del mouse Así que pueden cerrar el programa y no habrá ningún problema La iluminación se queda guardada Ahora pasemos al segundo punto Que a mi parecer a la mayoría de ustedes Les va a importar muchísimo Y es que este mouse tiene la tendencia Que después de un tiempo de uso Le empiece a fallar la rueda Esto puede pasar después de un año O año y medio Si por desgracia ocurre cuando acaba garantía Esto es debido simple y llanamente A que le entra suciedad Hay en internet bastante información Sobre cómo solucionar el problema E incluso yo mismo saqué un video en TikTok Mostrando cómo limpiar la rueda La reserva hiper mini El problema es que esto se puede volver recurrente El hecho de que cada tanto Suelva ensuciar la rueda Y empieza a dar problemas de nuevo Entonces otra vez toca andar limpiando Y así Y sé que hay gente que en primer lugar No querrá desarmar su mouse Y mucho menos querrá hacerlo Cada tanto tiempo Cada 3, 4 meses digamos Así que si ves en una zona Donde hay mucho polvo en el aire O tienes mascotas Es algo que deberías considerar Por último Estaría el hecho de que este mouse Ya no es calidad-precio Pues desde hace un tiempo Lo hizo por 50 dólares en Amazon Cuando está en stock, eh Pero este problema También se le suma Que a Razer Está reemplazando El Razer Viper Mini Lo está sacando del mercado Y está tratando De meter el Cobra La cosa es que Este Razer Cobra Cuesta alrededor de 40 dólares Por lo que Yo antes de comprarlo Razer haría opciones inalámbricas A ver qué hay Interesante por ahí Y ya no tengo Nada más que decir Como ven Este mouse per se No es que sea malo Sigue siendo una muy buena opción Pero tiene sus detalles Así que No puedo andar tirándole De flores de forma indiscriminada En especial actualmente Porque comprarlo Ya no es tan tentador Y ya nada más que decir Espero que se suscriban Le den like Y todo eso Que hace la gente Cuando le gustan los videos Bueno Si no le gustó No lo hagan Se pueden ir Recuerden que soy yo El Ferco Y los estaré esperando En el próximo video No jala tardará menos Publicándolos Pero es que La universidad está difícil Voy a llorar Ayer tuve un amor Que hoy me abandonó Porque no me quería Fue tanta mi ilusión Por hacerla feliz Pero toda la fue en vano